Hola a todos, bueno pues como ya sabéis como hoy es domingo tenemos que seguir con nuestro juego de prueba No lo ve mucha gente porque la verdad es que las reproducciones de este vídeo tampoco son muy altas Pero oye, pero con que hayan 10 que les guste nosotros lo vamos a terminar Exacto, además chicos mirad, es super cortito, es super cortito, es un juego super cortito Entonces ya que estamos, oye pues lo terminamos ¿no? Sí, no queremos dejar a medias a aquellas personas que sí que les gusta Además a mi me encanta Alexa está enamorada del juego Hemos visto gente que le gusta y hemos dicho, no podemos dejar un canal a medias Aunque no a todos les guste, les guste, pero oye, hay un porcentaje de personas que sí que les gusta Chicos, que jugaremos al Yandere ese, al Yandere Simulator, que jugaremos a otros juegos Que haremos un vídeo random, ahora cuando vengamos ya de las vacaciones definitivas Nos vamos a poner muy, muy, muy a tono con el canal Pero claro, queremos terminarlo, está muy chuli, porfis, dejadnos terminarlo Porfis, porfis, dejadnos terminarlo Porfis, porfis, porfis Vale, así que vamos a seguir ¿no, gordo? Sí Vamos a continuar el juego Dale, a ver si me acuerdo de los controles Hostia, estamos los dos ¿Te mueves? No, no te mueves ¿Por qué? Espera Porque no hemos puesto... ¿Qué has hecho? Eh, opciones Eh, controles Eh, cooperativo Ah, vale, y este para allá Ya Ya está ¿Qué has hecho, niño? ¿Qué haces? Dices tonterías Nos habíamos quedado por aquí, ¿verdad, gordo? Y yo tenía lo de poder poner las... Las... Para, para, tío, que me mareas Mira, tienes que saltar cada vez que yo paso por debajo Vale, vale, vale Venga ¡Hala! ¡Qué mal! ¡Para! Bueno, yo tengo lo de poner las... Las... Las cuerdecitas Hostia, no sé por dónde tienes que ir Ah, vale, por aquí Vale, que esto genera luz Esto es de aquí que genera luz Aguántales, eso sé Por aquí ¡Qué malos son! Vale, acuérdate que tienes que hacerlo rápido Tienes que hacerlo rapidito, ¿vale? ¿Por qué? Porque se hunde Ah... Se hunde solo contigo, conmigo no ¡Ah, sí, sí, sí! Conmigo también Amigo Venga, cacho, es que tardas un montonazo Espérate, es que hasta que le pillo el tranquillo Tú sí quieres tranquilla ¡Salta, salta! ¡Salta, me brilla! ¡Cacho, pa' atrás, no pa'lanti! ¡Sí! ¡Venga! ¡Corre! ¡Uy! ¡Ay, Dios! Hostia, no nos sueltes otro bicho, ¿eh? Seguro, seguro que nos suelta uno ¡Oh, my gosh! Venga, vale, que faltes tú Venga ¡Venga! Vale ¿Qué tenemos por aquí? Tú vas por la pared, por la sombrita esa Sí El pavo se ha ido por aquí ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estoy? Ahí Vale, vale, vale Pues si menos mal que está el farolillo ese No te caigas, ¿eh? Hostia, me parece que había que saltar Me parece que había que saltar Porque he visto una... Ya Pero no, mira Ya, pero a lo mejor no va a pillar algo Véngase Véngase ¿Qué? ¿Cómo? No puedo Ah, vale, por abajo ¡Dájale tú! Me he muerto Vale, vale, vamos a intentarlo Ahora sí que voy a pillar eso Yo creo que son sitios... Espera, voy a darle Yo creo que son sitios para pillar estrellitas de esas ¡Oh, my gosh! ¡Ah, no! No, no, no No es nada No ¡Uh, lo murciélago! Vale, pero aquí... Aquí sí que pillo la pelotita Cacho, aquí pillo la pelotita Vale Y me tiro otra vez ¡Corre! ¡Corre, musanis! Vale, ya estoy Ahora sí que hay que... ¡Ah, vale, vale! ¡Ay, hostia! ¡Aguante! ¡Ah! Te has matado tú He muerto Sí ¿Qué ha pasado, niña? Porque me he atravesado Y su A ver, ¿qué hay que hacer, tío? El lorto Me tengo que dar aquí Aquí juntito a esta cosita ¿Seguro? No lo sé Vale, voy Pero la otra vez me he matado ¡Corre, niño! ¡Qué tan, tío! ¡Cállate, vale! ¡Ay, que no le he dado la palanca! ¡Vaya, va! ¡Joder, qué maquinita! ¡Cómo tarda! ¡Hostia! ¡No, hazte tosterías, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡A mí eso sí, aguante! Yo creo que sí que llego ahí, tío ¿Pero para qué quieres llegar ahí? No sé Si no es para nada Ahí voy ¡Corre! Estoy bien, estoy bien No me he hecho nada Esto es lo que me preocupa Porque aquí hay luz, ¿vale? No te mueras Me ha matado Aguanta hasta que yo abra eso Métete para la izquierda hasta que yo abra eso Si, ya estaba a la izquierda No podía más No, estabas a la derecha, cacho A ver si nos vamos a modificar Ah, bueno, bueno Diferencial de derecha a la izquierda ¡Mierda, salta! ¡Mierda, salta! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Es una mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Corre, niña! Vale, ves, ahora ha caído perfecto ¡Corre, que me da miedo! Y ahora Vamos por aquí Yo me subo Y muevo esa palanca A ver si es para eso Voy a saltar, ¿eh? ¡Corre! Ya puedes pasar Baja un poco Vale, perfecto Ya está A ver Mira, ahí hay una sombra para ti ¡Hostia! ¡Hostia, que no he llegado! ¡Que no he llegado! ¡Ah! ¡Hala, tío! ¡Hala, lo había hecho yo bien! No, lo habías hecho fatal Vale, vale, vale Ya sabemos, ya sabemos, niña ¡Marcita! ¡Ah! ¿A que te muestro? Pues tendrá la diarrea por dos semanas Venga Tres mil amigomitas Sí, yo soy mil amigomitas Pero yo las purifico A ver Venga, sarta Sarta, membrillo ¡Ya! Vale Y ahora lo de antes, ¿eh? Vengo yo por aquí Le doy a la palanquitis Vale Y me subo otra vez Porque si no Lo hemos cagado, bacalao ¿Podrás pillar eso o qué? Sí, porque tú puedes moverte alrededor de eso ¿Has visto? ¡Salta! No ¡No, no, 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 mujer! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi herida tío Porque creía que ibas a morir Y ahora soy yo el Gili ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vale, cometa, cometa! ¡Cállate! ¡Mira! ¡Me comenté de encima aquí! que vaya a ver mi muerte y el que está muerto tomar de esta muerte era cacho hay que saltar ya que tramposa tú puedes saltar desde abajo marrita vale ya marrita y ha hecho nada que ha hecho marrita que pasa venga hay Vale, perfecto, ahora tú ¡Tío! ¿Y ahora qué, mardita? Cállate Espera Desde aquí tengo que salir Eres la paranoia de sombra más grande que hay, tío No para de rayarme Venga, ya ahora hay que subir aquí Mardita ¡Salta! Vale, yo creo que ahora tenemos que saltar para allá, ¿vale? Pero espérate, espérate, espérate Ah, viene otro, viene otro, vale, vale Es que antes nos hemos adelantado Pues yo me paranoio ¡Cacho! Estoy bien, estoy bien, estoy bien ¡Salta! No, no, para arriba, no había una pelotita de esas Vale, vale Mira, mira, cometa, cacho Vale, vale Venga, sí ¡Venga, Alex, sí! Menos mal que cometita Tío, mira Vale, pues nada, me voy para abajo Aguante, Alexa, sí sé Venga Tienes que saltar así, muy bien Si ya lo había hecho No Sí No Si me dices tontis Mira, ¿pillarás esa o qué? Pues a mí me da miedo, eh A mí me da mucho miedo cuando tú saltas ¡Qué mentira, tío! Te la dan para que te calles ¡Ay! Que me choco Por el otro lado, pues No, tengo que... Tiene que subir ¡Ay, cacho, cacho! Cacho, es que el muñeco está retardado ¿Y el mío también? No, tuyo está perfecto Ya verás tú ¡Uy! ¡Cállate! ¡Que no me muerdas! ¡Ay! Mi pelotita Pelotita Ah Vale Ah, me tengo que quedar aquí entonces Para que no me dé la casa esa Pelotita Pelotita Es mi pelotita Vale, ahora Aquí hay una palanca Vale, vale Voy, voy, voy Corre, corre, mujer ¡Cacho, me miente! ¡Me miente! ¡El juego me miente, tío! Cacho, lo haces fatal Es que el juego me miente Es que me cago en todo Ah, no me tengo que quedar aquí Venga, pilla pelotita Y te has dejado una pelotita ahí Bueno, tú te cargas de la pelotita Y yo miro para acá Que si no, ya sabes Que te vas a morir Que no me muero Sí Corre, dale a la palanquita ya Que el niño retarde Que me vas a matar, hijo Que está capullo Vale, vale, ya ¡Sí, hombre! ¡Vete el cuerpo al culo! ¡Qué juego más chungo, tío! ¡Qué juego más chungo, tronco! ¿Has visto eso? Mira, tío Me cago en el shadow Cacho, porque eres tontis Venga, salta, niña ¿Cómo no se atima así, tío? Ahora acelero Cuando lo consigo O sea, cuando lo consigue Venga Venga Pelotita Cacho Cacho, yo te juro Estas tontis Estas tontis No No, te juro no No me jures nada Que lo haces fatal ¿Y dónde estoy? A que se cae otra vez el retarde Yo le doy a saltar, tío Entonces yo como no puedo moverme tanto Pues no hago el hili No hago tantis Pues no presumas de intro Vale ¿Qué? No presumas de intro, eh Que yo tengo dos Que te vas a morir Que yo tengo dos suscriptores Pero yo lo reconozco Vale Corre, dale Corre Corre No te caigas Niño tonto Ah, tengo que estar yo arriba Para que acelere No, mentira Cuando estaba abajo ¿No has visto que ha tardado más en acelerar? Eh, ¿qué pasa? Te ha dado un logro No, digo esto No sé ¿Qué pasa? Ha entrado en un nuevo mundo ¿Qué pasa? Mira ese ojito Espeño tiene boja Me da un poco de... ¡Ostia, un tren! Ahí va, eh Míralo El guarro este, tío Vamos a por ti Desgraciado Para que devuelvas todas las sombras de España Pues seguiremos con... Porque yo hablo con la cita Ah, estamos en la estación Vamos a hablar como españoles Vale Espera No saltes todavía Mujer Voy a coger esta pedotita Y ahora, cuando yo te diga Tienes que saltar Tienes que... ¡Ah! Se han quedado soldos Tienes que saltar A la otra sombra, ¿no la ves? Sí Vale Pero no sé si llego Sí, sí, sí llega Este bicho salta un montón Mira, así llega Ya está Ahora aquí No, no, no Tienes... Hola Ah, vale, vale Tienes la sombra aquí Tienes la sombra aquí Eso es Habla como españoles Tienes que saltar ahí Vale Ahora cogemos esto Las cometas Creo que puedes saltar aquí A esta saluda Sí Vale Puedes coger esto Quiero ver que hay aquí arriba A la mía He saltado y me muerto Vale Voy a... Voy a subir No, no, no No haga... Ah, amiga Te tengo que tirar todas estas mierdas Eh Ah, no me mates No me mates Espera, que puedo venir por aquí Ah, espera, espera Estas tontes A ver... Ah, sí puedes saltar ahí Ya, ya Tampoco te pases Venga Ves para arriba Ahí Ya coge esa pelotita Empujala para allá Ahora me tienes que llevar allá Sí Ves Venga Ahora Esto ya no puedo empujar tantos Ah, yo puedo saltar Sí Ah, sí A ver Oh, mierdas Coño ¿Qué pasas? No podemos pasar Abajo tú sí Por arriba Tú puedes saltar aquí Por ahí Por ahí Por... Jopeta Tú puedes saltar aquí Por arriba Ahí vas Ahí estás Sí, por ahí Tú sí puedes saltar Yo no puedo saltar Ah, por ahí No tienes que saltar Por ahí 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 Y ahora hasta otro lado Ahí Ahora yo puedo subir Esperas Que no se rompa el hilo Hilo del destino Se va a romper No, no se rompa Aguanta, aguanta Ya está Hilo del destino Ya Sube Españoles Una cometa Oye, que se ha roto el tren Es verdad Estamos subiendo por el tren Se ha reventado, colega Pues ha muerto Sí, sí ¡No! ¡No, no! Ahí teníamos una cometa Sí, pero es igual ¿Ves? Sí Venga, saltas Ahora saltas Yo voy súper tranquilo Sin saltar Otra vez ¿Será tontas? Sí Madre mía Aguanta, Alexa Uy, que me caigo Es que me da miedo Se puede saltar perfectamente Hostias Hostias ¿Han visto? Sí Mira, mira, mira Mi muñeco Se cae ¡No, no, no! ¡Hades hace! ¡Hades hace! Tío, casi activamos Las... Las... Las ponchas Tenemos que caer En diagonal Vale Espera Vamos ¡Ay, no, no, no! No te caigas Siempre te caes Sumerge ¿Seres tontas? Ahora quienes estontos Nosotros Nos Tus Nos ¡Tus! ¿Yos nos? ¿Sí? ¿Más tontas? ¡Maldita! ¡Maldita! Espera, espera Yo quiero caer ahí Ahí Ahí, espera Y ahora Aquí abajo, aquí Ahí ya está, ves Hablas Cállate, que me cuesta mucho Un poco, pero no pasa nada A mí me gusta A ver si por aquí no hemos mirado si hay pelotas ¿Sabes? Bueno, es igual El ratón fuera, que no quiero ver el ratón ¿Por qué está el ratón? Voy a poner aquí detrás de nuestra foto Nada más Oh, qué desastre, tío Qué susto Ahora sí que puedo subir por el... Espera, espera, espera Tampoco Te vayas muchos Porque miras Miras heriditos Puedo darle a esa palanca si quiero Eh, espera, mira Cachos Estás tontis Alatíos ¿Por qué? Si no me he movido Esperas Vale, vale Pues nada Vamos directos Que sabemos Ahí Muy bien Así es Vale Espera, espera Quédate en esa Quédate en esa y cojo esta pelota Cachos Lo has hecho fatal Vale, vale Espera, vamos a hacerla otra vez Venga Quédate No, en la otra ¿Qué otra? Tengo que irme a la otra No, no, esta Quédate arriba, arriba Ahí ¿Ves? Pero es que has saltado Para que tú llegues Y te has matado porque has saltado Porque son tontis Madre mía Dios Dame fuerza y paciencia Tu ganchillo Es de hierro No es de metal Habla bien, por favor Vale, quédate arriba y no saltes Cachos Ya está, ya está, ya está Venga, ahora sí que tienes que saltar Se da tontis Le van a dar un poco poder tontis a las pelotas Sí, sí Le van a dar poder utilizar todas estas pelotitas Ahora ya sabemos que llegas Sí, si te quedas ahí llego Pero tengo que ir con mucho cuidaico Sí Ya No hagas el tontis Vale, ahora tienes que saltar aquí Pero te vas a caer Uy Tú pensabas que yo soy tontis No me de un poquiz Vale, ahí Ya te voy a abrir esto Uy Se desquito Vale, por ahí Vale Hostia, estás abajo Pero puedes venir aquí, mira Y puedes saltar aquí y pillar esta Seguro No, así no Ahí sí, sí Porque estás tan lejos Vale, muy bien No veo nada Ya viste Y ahora como llego ahí Ah, no, yo tengo que ir por esta sombrita de aquí Ah, de esta aquí abajo Claro Tan grande Sí, ¿no? Sí ¿Ves? Así Todo así A lo mejor aquí Ah, espérate Esta pelota la puedo coger yo Sí Esta es tuya Sí Y aquí hay una caja Tengo una cajita ¿Y esta caja? Ah, porque no me deja moverme Ah, vale Pues yo te la muevo Ya está No, pero Pero Espera, aquí tienes Aquí tienes sombras Donde es tuyo ¿Cómo llego? ¿No puedes saltar? Ah, porque está la caja Espera Cacho Me vas a aplastar Cacho Me estás aplastando Pobrecito Joder, venga para adelante Y una pelotita Venga, píllala Vale Vale Hostia, esperaste hasta que vas muy Niño Es que es Espérate, porque aquí tengo yo mis dudas Tengo yo Espera, espera Deja eso Ahí ¿Y ahora qué? Y ahora no lo sé Tienes que subir Ahora sí que llegas ¿A dónde? A esta A esta de ahí Salta Salta hacia Ahí Ah, vale Esa Del puente Mira Perotita Perotita Mira, cometa, tío Te he cuidado con los saltes, eh Porque a ver si la Ah, no, mira Ahí está abajo ¡No te cagas! Mira qué suerte has tenido, chavala Más suerte que cagar de pie Sí, sí A ver Aquí Te toca Salta Vale A ver si tengo que subirte Ah, vale, vale Para que subas Venga, aguantale Escucho la musiquita Sí, sí Está el pavo cerca ¿Ves? ¿Es el reloj? Sí, sí Está vuelto locos ¿Dónde está el pavo? No, sí Ah, coño Que jugamos aquí Ah, que me estás contando Sí, sí A ver si Ah, no se ve nada Hay que entrar, hay que entrar Espérame Corre Espérame Sombrita, corre Espérame Oh, my gosh Que hay pinchos en tu cabeza No Me van a matar No, no A mí me van a matar Porque mira Tú tienes ahí una sombra Súper bonita Y yo tengo que ir sobre esa mierda Sí, sí Ah, jajaja Que son de Yo tengo una sombra Súper genial Tú tienes una sombra Súper cómoda Y súper bonita Pero no sé de qué se va Corre Corre, chiquitín Corre No, no ¿Por qué te vas para atrás? No Tienes que ir para adelante Para atrás No ¿Estás enterrado? Sí Vale Cuidado Ahí Nanga Nanga, chiquitín Ahí O sea, tengo que ir para arriba o para abajo Ah ¿Tú te has matado ahora? Sí, por la velita Joder Pues yo no sabía que me voy a matar Me voy a matar Avanza Avanza, avanza Ah Vale, va, quita, 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 quita Para Tú tienes que subir Ahora Vale, vale Yo tengo esta Esta de aquí Vale Claro que te han abierto la La eso Sí, la palanquis La palanquis Ahora tú tienes que saltar Ahí Sí Llega Vale, vale Y aquí también vas a tener que saltar Para llegar aquí arriba Igual que tú Venga No, yo no Yo no hace falta Solo tú Ah, vale Yo tengo el tema A la ruedecita Cuidados Yo tengo la libertad de las tres dimensiones Ah Tú solo tienes dos dimensiones Uh, eso nos chafa, eh No, mía Espérate, ahora tengo Tengo mi Vale, ya Vale, ya Venga Pues a mí Aguántale Tú puedes Mira, una cometita Cometa La hemos La hemos La hemos La hemos Sacado Ah, vale, vale No es mal Hostia, esta pelotita no la cojo Tenida con el fuego Que hace El fuego Hay que taparlo Porque no te hace sombra Ah, tengo Espera, espera A ver ¿Puedes acercarte? Mira, tienes esas cosas Para enganchar Para enganchar Eso en diagonal Vale, vale Quiero yo esta caja Para dártela De abajo Vale, bájala Es que tampoco llego Uy Vale, ahora sí Ahora subes tú Para coger tu pelotita Cacho que no Es que no me acuerdo Cómo se hacía Este caja Cachis Mira, de ahí Ahí Arriba Ah, vale, así Vale, ya Y ahora tú Le puedes hacer esa palanca Dale No ni enalesas, eh Oh, my gosh Estamos en un rollo industrial Relaje 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 la raja Cacho Que tengo que Coordinar bien Vale, vale A ver Una Dos Y Vale Tres Fallaste Yo tengo una pelotita Ahí arriba Y ya no llegas, eh Ah, bueno Cuando subes en la derecha Yo tengo esta de aquí Pero no la pillo Ni de coña Pero mía Mía Ah, vale Ah, ya Ya, ya Tenemos las dos Tenemos las dos Madre mía Esas sombras Vas a flipar con esas Cacho Sí Sí, sí Porque yo puedo tirarme aquí Perfectamente No llegas Tienes que saltar desde ese Sí Eso es Sí Espera, espera, espera Ahí tienes un problema, eh Bueno Ah, vale, vale Te pongo el gancho ¿A dónde? ¿A dónde? Eh, aquí Eh Eh Que no podías pasar Cuando yo te diga Saltas Salta Ya Vale Pero claro, no podemos pillar Estas sombras Ah, yo por ahí Por eso Espera Ah, vale, vale Sí, que eso Ay, pero yo tengo esa cosa Tienes que bajarla ¿Qué pasa? Esa cosa Esa no me deja pasar ¿Cómo bajo yo eso? No sé ¿No apagan aquí? No veo nada, tío Es que si me alejo mucho de ti La palmo Cacho, yo no veo Tienes que moverte Para que yo me pueda mover ¿Para dónde me muevo? Si es que solo me pongo Y esa sombra ¿Qué lo hace, tío? No veo lo que lo hace Es que Esa cosa Eso La La antorcha esa No, la antorcha No te puede dar sombra Porque es la que emite la sombra Tiene que haber algo Ay, me he quedado Me he quedado aquí Entre los No, no Pues no No puedes ir por ahí, cacho ¿A dónde tengo que ir? Tienes que ir Tienes que engancharte a esta Pero ¿Cómo? Porque aquí ya te cae Es que no vemos más sombra La verdad No vemos más sombra Espera, tío, cacho Es que no veo No veo una caja Y esa mierda de cacharro No sé Que es Es una caja colgando Mueve tú un poco Ligerda, gordi Que tengo que ver No, aquí no hay nada Es que no hay nada Y no tenemos Cometa, ¿no? Para arriesgarnos Ahí Sí, ahí Al final Sal, sal Salta ¿Ves? Ahí Sí, pero tú no puedes No, cacho Hostia Estoy yo aquí Flipándolo en colores ¿Cómo llego a esa pelotita Enmorada? Hostia Este no lo puedo enganchar Con nada aquí ¿Qué tal? No sé Porque hacia abajo No puedes hacerlo ¿No? No ¿Dónde lo engancho? Ya No, no, pues vas a tener que saltar La verdad Tenemos que probar Tienes que saltar aquí Y de aquí intentar llegar A esa luz No, está muy lejos Inténtalo ¿Ves? Sí Sí, sí Mierda, otra vez esto Pero es que es Efectivo Tío Desde aquí no se ve nada ¿Verdad? Oh my gosh Estoy ahora mismo Flipando lo que no sé A ver si yo tengo que venir por aquí No Es que ahí se nos va a cortar Aquí sí que podéis venir Pero hasta que no quitemos Esa mierda acá ¡Hala! Mira eso Para coger Ah Ah Pues entonces sí que tienes que venir por aquí Y alejarte Alejarte para que se haga más grande No, la fuente de luz La fuente de luz es la misma Cacho, tienes que bajar abajo Vale A ver Si lo puedo hacer más grande No, no, no La fuente de luz es la misma O sea que tenéis que subir aquí Joder, no lo hemos visto Estamos a más tontis Pues fuente más Cerquita Así Aguanta, aguanta Vale Qué tontitos estamos Y ahora ya sí que puedes saltar ahí De guay Sin problema Sí Sí Porque he visto la manita, ¿sabes? Buah Pues menos mal Yo digo, ¿qué es eso? Te cuido con los pinchacos, ¿eh? No Ay, no me deves a mi pelo Me deves a aquí otra vez La palanca tienes que darle Se ha abierto eso Vamos Pero que no puedo pasar por aquí Fuck Ay, mira, ¿qué es eso? Las tijeras Puedo cortar las cuerdas ¿Ves? Ahora es muy bien Vale, vale Ya sé cómo se hace Pinche huevo No No me acuerdes a mí Ay, hijo ¿Qué hace? Le estoy dando y no hace nada No hace caso Tiene que haber visto el tutorial Sí ¡Ah! Corta, mujer ¿Cómo lo corto? Con la acción Con lo de la Q o algo Yo qué sé Con la E Con algo que te diga Otra, tengo que dar No, te la he quitado Toma ¿Miramos en los controles? Sí Activar, coger la E Pero si lo he dicho Y usar herramienta F F Vale ¡Cómo me mola! Vale, vale Está claro Vale, vale Ya venimos aquí Y ya ¡Oh! ¡Pedin! Vale, me gusta y te hay un minuto ¿Qué hacemos? Somos un poco más Es que tengo curiosidad Bueno De los pinchos esos me van a matar Tranquila Que puedo protegerte Cuando yo te diga saltas A ver, ¿podéis llegar hasta arriba del todo? No Ah, tienes que saltar al segundo El segundo no te pincha Ahora Vale, y ahora puedes venir por aquí ¿Y para qué queremos esto? ¡Oh, my gosh! Pero yo no puedo pasar Ah, vale, vale Tú sí Vale, vale Vale, cójalo Ten cuidado Con mucho cuidadito Que hay muchos pinchos Pero que no puedo Vale, pues córtalo Dame la hermana Pero parece a mí que eso no se corta, ¿eh? Sí, se corta Corta bien Corta tú un poco más para atrás Corta Eh, no nos time Eso no se corta Pero si es una caja de esas Ah, vale, ya Vale, bajámonos Espera, espera, espera Que te saco esta caca Espera, que hay una palanquiz Para que tú subas No, no, no Ay, cuidado Por aquí hay cosas moradas Me da miedo No voy a pisar eso Espera a ti Ah, espera a ti Ah, vale Es una de esas Radiales Creo que puedes pasar No, eso es la luz ¿Dónde ves tu radial, hijo? Eso me mata No, pues Madre mía Ah, espera Espera, espera Que hay una palanca Ah, pues no Las cajas No puedes coger Estas cajas no son No son de las que se mueven Ah What ¿Ves? Fuck Joder Ahora otra vez esa caca Me parece que los pinchos no te matan, eh Súbetele el pincho No te matan No Vale, guachi ¿Quieres coger...? Sí Eso Venga Tienes que saltar o algo así ¿Algo lo has hecho antes? Acércate Ahí, ahí Ahí Hombre, porque está el sonido de las tinejas Ya Cacho, pues estoy confuso, eh Espérate Ahora le doy a la pránquica Ah, vale Ya sé Tengo que subirme aquí Vale, vale, vale Luego Ahí A la siguiente Y a la barandilla No, no La barandilla Sí La barandilla Ay, que paciencia tengo A la próxima cometa ya Le decimos adiós Toma Vale Vale Vale, ahora sí que está claro Joder Vale Tienes que saltar porque mira, aquí no hay, ¿ves? Salta, membrilla Vale, perfecto ya Bajamos esto Vale, tú puedas Fubi Yo también Coge esa paladilla ¿Tú crees que la puedo pillar? Sí ¿Tú crees que la puedo pillar? ¿Tú crees? ¿Tú crees otra vez? ¡No! ¡Baja! ¡Baja, Alexa! ¡Baja, Alexa, sé! Me he caído Cacho, no me asustes, hijo ¡No! ¡Alexa, sí! ¡Pues avísame ya! Pues la de la izquierda no sabemos dónde lleva Venga, cortale, cortale Cortale la cometa ¿Tenemos que subir o algo? Ahora Bueno, pues nada, chicos Aquí lo vamos a dejar Sí, qué pena, porque está súper divertido, ¿vale? Sí Vale, cachitos Que nada, que falta un poco, ¿vale? Que falta un poco para acabar el juevesín Que no es muy largo Un par de capítulos más Pero está muy chuli, ¿verdad? Pero está muy divertido, muy chuli A nosotros nos gusta Porque nos gusta jugar juntitos Acá hay un gato Los gatos son buenos Y ahí hay los peces ¿Los veis? ¿Veis? Tienen nueva casita Y justo hemos comprado este pez Se llama pez negro de boca ancha ¿Sí? Y atiende al nombre de sombra Sí, sí ¿Sí? Adiós, jugalos Bye, chis Adiós 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 Adiós